... ... Compañeros, desde la tendencia piquetera revolucionaria, lo primero que queremos hacer es saludar el enorme triunfo de la huelga aceitera, que entendemos que es la punta de lanza para abrir paso a los triunfos de las huelgas de bancarios, papeleros, todos los compañeros que están enfrentando los techos salariales, el pronunciamiento de los compañeros de cuerpos de delegados de la línea 60 por un aumento del 40% para los trabajadores de la UTA, todas las luchas en curso contra los despidos, los cierres, como en gráficos, como en la línea 41, y por eso entendemos que en contraposición a la política de la burocracia sindical, tanto oficialista que ha cerrado los techos salariales en cuotas, como opositora que convoca el paro del 9, disociado de todo este proceso de lucha, este plenario obrero de luchadores tiene el desafío de impulsar un plan de lucha, una campaña política diciendo que si pudieron los aceiteros, podemos todos, podemos anotar los techos salariales, proponemos eletar una piche convocando a la movilización que se propone correctamente al Ministerio de Trabajo el 9 de junio, es absolutamente apropiado porque es el Ministerio de Trabajo el que opera para imponer los techos salariales y no homologar los acuerdos que logran los trabajadores y en ese sentido convocar un nuevo plenario después del paro del 9 para continuar esa campaña política por el triunfo de todas las luchas. Compañeras y compañeros, nos parece muy importante poner de relieve que hay otro dato político que cruza la convocatoria de este plenario y es el hecho de que se está discutiendo la sucesión presidencial en nuestro país, que estamos afrontando el ascenso de la derecha y que incluso estamos afrontando una situación como la que afrontó Brasil, donde el PT hizo campaña contra el ajuste y la derecha, diciendo que Dilma no iba a ajustar y ahora Dilma está metiendo el mayor ajuste de la historia del gobierno del PT. Eso es lo que va a venir a hacer Xiota, porque lo dice la burguesía, el otro día lo dijo en la Unión Industrial Argentina, lo dice Bey, el economista de Xiota, y esto es muy importante, porque es hoy cuando el clasismo, cuando el movimiento obrero y burocrático tiene que poner su propio candidato presidencial al candidato presidencial de la derecha y del ajuste. Eso le podrá pronunciarse por la candidatura de la también a presidente. Nos parece muy importante señalarlo, compañeras y compañeros. Una de las críticas correctas que el Partido Obrero hacía al encuentro sindical compatriot era que no reivindicaba al frente de izquierda. Ahora tenemos un plenario obrero sindical, convocado por muchísimos compañeros del Partido Obrero, y no estamos reivindicando al frente de izquierda y la candidatura de Altamín. Nosotros entendemos que no hay que incurrir en ese error, lo propusimos en el plenario anterior, lo volvemos a proponer, no podemos disociar la lucha política de la lucha sindical, tenemos que desemolver una lucha de clases integral, y por eso proponemos que este plenario se pronuncie, y convoque al plan de lucha, y convoque a los piquetes, y convoque a la marcha del día 9 del Paro Nacional, defendiendo la campaña del frente de izquierda, y defendiendo la candidatura de Altamina y Jordana. Muchas gracias compañeras y compañeros. ¡Luchar, vencer, obreros al poder! ¡Luchar, vencer, obreros al poder!